Que viva el merengue, la cultura mía, que bueno mi ritmo, que no pare nunca más Merengue para bailar, merengue para olvidar las penas, oh sabor a caña, sensación a gente buena Soy dominicano de Lome Cabrera y orgulloso vivo de saber que soy de aquí Del Caribe, del Caribe, del Caribe soy, linda mi quisqueña, cien por ciento merenguero soy Que viva el merengue, nuestro canto sin fronteras, que viva la gente más alegre de la tierra Y ahora canten conmigo, ay, 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 esa Que viva el merengue, canto de mi gente